En el tercer y último día de actividades del Foro Regional para América de la Cumbre de la Democracia Electoral, organizada por el INE y diversos órganos electorales del mundo, las y los ponentes analizaron la paridad y la violencia de género, así como las nuevas narrativas de fraude y sus implicaciones en la integridad electoral. A continuación, algunos momentos del cierre de las actividades. Claudia Zavala, consejera del INE. El principio de paridad de género y el derecho a la igualdad sustantiva siguen siendo una aspiración inacabada que debe ser perseguida e impulsada a través de distintas acciones. Maricarmen Plata, secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, OEA. Sabemos solo con el trabajo a la paridad podemos lograr democracias plenamente participativas, solo a través de la paridad podemos comenzar a trazar una hoja de ruta hacia el reconocimiento, acceso a derechos y ejercicio de plenas libertades fundamentales para las mujeres en toda su diversidad. Tammy Patrick, asesora del programa de elecciones en el Fondo para la Democracia. Nos dejamos llevar en la comodidad pensando que las reglas democráticas eran las suficientemente fuertes. Pero aquí está la amenaza, el fraude a la gente, la degradación del proceso, la falta de confianza en la legitimidad de las elecciones, el ataque a los funcionarios electorales. Salvador Romero, gerente del programa Paraguay de IDEA Internacional. ¿Cuáles son las características de estas nuevas denuncias de fraude? Ya sea porque se dirigen para descalificar al organismo electoral o porque las denuncias atacan algunos de los elementos centrales del proceso. Eduardo Núñez, director del programa regional de NDI para Centroamérica. Para trabajar el tema de despolarización, el primero, la recuperación de los espacios seguros de diálogo político y intersectorial, el trabajar en la reconstrucción de la confianza interpersonal. Y tercero, identificar cómo construir mejores maneras de avanzar en agendas compartidas. Percy Medina, gerente del programa Perú de IDEA Internacional. Resulta del mayor interés para cuidar nuestras democracias que pongamos atención en la salud de los procesos electorales y concretamente en la autonomía, credibilidad y la calidad profesional de los organismos electorales. La Cumbre de la Democracia Electoral es una iniciativa del INE y 16 órganos y tribunales electorales de todo el mundo, que busca detonar una reflexión global sobre los retos actuales de la democracia, así como impulsar su defensa y fortalecimiento. Los próximos foros regionales serán en Asia la primera quincena de julio, en África el 25 y 26 de julio y en el norte de África y Medio Oriente el 24 y 25 de agosto. Conoce toda la información en INE.mx y en centralelectoral.ine.mx. Central Electoral.